La primera Fiscalía Penal de Adecuación a cargo del fiscal Jims Castro Apolaya llevó a cabo la diligencia de exhumación del caáver del galeno Marcial Wilmer Bernadola Peña, de 73 años de edad, quien fuera asesinado de tres balazos el pasado 13 de julio por parte de un sicario que se movilizaba en una moto lineal. La exhumación se desarrolló desde las 10 horas de la mañana en el Parque del Recuerdo de Sutanjaya con la finalidad de extraer muestras de ADN a efecto de establecer científicamente si existía arraigo familiar entre la víctima, la viuda Rosario Elvira Ferreira, de 32 años y los hijos menores de esta. En el acto participaron los representantes del Ministerio Público, los médicos forenses, el técnico en necropsia, los abogados de la familia y la viuda del segundo compromiso. El ataoto fue sacado de su fosa y llevado al Instituto de Medicina Legal de ICA para la extracción de las muestras de ADN que serán remitidas al Laboratorio de Biología Molecular. La exhumación se habrían hecho como parte de la investigación fiscal y a solicitud de los hijos mayores del primer compromiso del médico abatido. Cabe precisar que el médico Bernahola fue asesinado cuando salía de su domicilio ubicado en la avenida El Parque F1 de la urbanización Fonavi, La Angostura. Con la intención de abordar un taxi que lo conduciría hasta la agencia interprovincial donde tomaría un bus que lo trasladaría hasta la ciudad de Chincha. Con la intención de abordar un bus que lo trasladaría hasta la ciudad de Chincha.